Te mudaste a mi corazón Sin permiso, sin una razón Yo que prometí decir que no Sorprendida en plena construcción Resonando el daño que pasó Sin aviso, ahora somos dos Antes de que tú llegaras Me encontraba en remodelación Cuando menos lo esperaba Te adueñaste todo Si me atreza el sol No te olvides lo que es posible Darle nuevas horas al reloj Universo amor Que aquí vive hoy Te mudaste a mi corazón Con la maleta llena de ilusión Has sembrado sueños en la habitación Antes de que tú llegaras Me encontraba en remodelación Cuando menos lo esperaba Te adueñaste todo Si me atreza el sol Si me atreza el sol No te olvides lo que es posible Verle nuevas horas al reloj Ver las nuevas horas al reloj Universo amor Universo amor Si me atreza el sol Si me atreza el sol Si me atreza el sol No te olvides lo que es posible Verle nuevas horas al reloj No te olvides lo que es posible Oh, me atreza el sol Gracias por ver el video